Soy Laura Muga, creadora de la marca de cosmética ecológica Uvas Frescas. Desde niña he vivido rodeada de viñas porque nací en un pequeño pueblo de la Rioja Alta, Villalba de Rioja. De ahí me viene mi pasión por el campo, el viñedo, la uva. Mis padres han sido viticultores y he aprendido de ello su pasión por el mundo del vino. Tuve la suerte de trabajar en dos prestigiosas bodegas de Rioja, donde continúe aprendiendo y compartiendo experiencias en este entorno. Hace años tenía un sueño, crear una marca de cosmética ecológica labrada con uva. Hoy puedo decir que ese sueño, esa pasión se ha hecho realidad. El secreto de Uvas Frescas se debe a que utilizamos el aceite de pepita de uva en su composición, con un alto contenido en resveratrol, un antioxidante probado científicamente, que permite atenuar la aparición de arrugas y retrasar los hígnos del envejecimiento celular. Uvas Frescas ha sido un proyecto muy meritado. He creído en él desde el principio e invertido mucho esfuerzo e ilusión. Hace aproximadamente un año que nuestra colección vio la luz. Y previamente ha habido un trabajo muy intenso, porque queríamos conseguir las mejores formulaciones, los mejores ingredientes, queríamos conseguir un packaging y un diseño atractivo, que nuestras estucherías y expositores llevasen todos madera pez. Es decir, maderas de bosque de tala controlada. Bueno, un sinfín de pasos previos a la comercialización, que nos han llevado a desarrollar una colección llena de alma y de mimo. El esfuerzo ha merecido la pena. Además de ser un trabajo apasionante, hemos conseguido desarrollar la primera marca de cosmética ecológica certificada elaborada con OVA. Estoy muy contenta con la acogida que han tenido nuestros productos. Tenemos interesantes propuestas, tanto a nivel nacional como internacional. Desde el principio apostamos por la calidad, por la innovación y por el medio ambiente, siguiendo las pautas de una ética ecológica muy rigurosa. Cada uno de nuestros productos lleva la esencia de nuestra tierra, nuestra pasión por la uva y el vino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!